Imagínense que su perro de repente empieza a tomar más agua de lo normal. Su apetito se dispara, tiene hambre por todo, se quiere comer todo, pero su pelo comienza a caer. Esto podría ser signo de alerta del síndrome de Cushing, una condición compleja, pero tratable. Pepita es una perrita peruana, de casa peruana. Ella llegó a la sede porque la tutora estaba muy preocupada por unas heridas gigantes, largas, completas, de toda su área abdominal. Fuera de eso, Pepa presentaba lesiones en la piel en diferentes áreas. Sumado a eso, Pepita era gorda, muy gorda, obesa. Le costaba caminar, solía tirarse al piso porque no se podía mantener en pie. Comienzo a preguntarle a su tutora sobre su historia haciendo la anamnesis. Y me comenta que ella estuvo fuera de Lima, en una chacra, donde comía hasta alimento de pollo. Tenía siempre mucha hambre. Ahí comenzamos a ver los signos clínicos que me parecen importantes de evaluar. Le preguntaba si solía tomar mucha agua y me comentaba que sí, tomaba mucha agua, orinaba muchísimo y comía muchísimo. Los síntomas más comunes en Pepa son los clásicos del síndrome de Cushing. Problemas de piel, se evidencia, se ve. El exceso de cortisol puede debilitar la piel, hacerla más fina y más susceptible a infecciones y heridas, como lo vemos. Polifagia, mucha hambre, mucho hambre. El cortisol influye en el metabolismo y su exceso puede provocar un aumento del apetito. Polidipsia, poliuria, mucha sed y orina mucho. Estos síntomas son característicos del síndrome de Cushing. Al solicitar los exámenes de sangre donde teníamos la química sanguínea, lo que es cortisol en orina, que es una evaluación principal para el descarte de Cushing, los resultados dieron positivos y, por ende, hago el enlace directamente con nuestro endocrinólogo para que manejara la parte endocrina de esta condición que se ve dermatológica, pero que su origen se basa y se complementa con su condición endocrina. Dentro de un proceso de evaluación pudimos determinar que Pepe estaba cursando con una enfermedad muy común en perros geriátricos llamada síndrome de Cushing. Esta enfermedad deteriora mucho la calidad de vida del paciente, ya que eso no solamente genera problemas a nivel clínico, sino también ocasiona problemas a nivel metabólico, problemas en el colesterol, problemas en los triglicéridos, problemas a nivel hepático, problemas renales. Pudimos iniciar un tratamiento hormonal, el cual ha resultado bastante bueno para Pepe, ya que ha mejorado mucho su calidad de vida. El tratamiento depende de la causa subyacente del síndrome de Cushing. Por ejemplo, un tumor en la glándula pituitaria o en las glándulas adrenales puede incluir medicamentos que inhiben la producción de cortisol o, en algunos casos, cirugía para extirpar el tumor. Además, se debe hacer un seguimiento regular y ajustar el tratamiento según la respuesta del paciente. Ya al tener los valores en la química, pues ya me fundamento para hacer un cambio de dieta específico para el caso. También, cuando hacemos la ecografía, se evidencia que tiene una condición de mucosele, que eso es a nivel de su vesícula biliar, que complica un poco su cuadro, pero hasta que no corrijamos de su condición de piel abdominal, que es muy fina, no podemos pensar en una cirugía porque no se podría hacer el proceso de sutura de esa piel. Hoy en día, Pepa ha bajado de peso. Pepa ya no tiene heridas en el abdomen. Con Pepa manejamos lo que es la champúterapia, muy importante para poder sacar adelante el cuadro. Trabajando con champúes para su control de carga bacteriana, después champúes para la hidratación de la piel, con lo cual lo combinamos con ampollas para hidratación y nutrición de la piel. Y así, hoy en día, Pepa, con el uso también de ropas especializadas para protegerle su abdomen, ya no tiene prácticamente heridas en su abdomen ni en su pecho. Entonces, Pepa tiene una calidad de vida actualmente muy buena. Pepa tuvo champúterapias inicialmente con tres baños a la semana, seguido de dos y, bueno, en la actualidad está con uno. Ya le queda un bañito porque ya no tiene muchas heridas y ya ha mejorado bastante en lo que es el tema de su piel. Es fundamental que un médico veterinario con experiencia en endocrinología maneje casos como el de Pepa, como fue en la crítica veterinaria de Pancho Cabero, ya que el síndrome de Cushing puede ser complejo y requiere un enfoque cuidadoso y personalizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!